Hola Clarita, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Antonio, palmicultor de la zona oriental. Hablé con Raúl y me comentó que tú también estás luchando con una mariposa súper peligrosa en la plantación y creo que me está pasando lo mismo. Entonces quisiera que me contaras un poco más desde tu experiencia. Hola Antonio, sí claro, te cuento que yo ya le di el manejo adecuado a este insecto y tengo la plantación sana y a salvo. La mariposa que dices es un insecto llamado Eupalamides guyanensis. ¿No puede ser? ¿Cómo así? Yo no sabía cómo se llamaba. ¿Me puedes por favor brindar más información de este insecto plaga? ¿Cómo la detecto? ¿Cómo le doy manejo? Un saludo muy especial para ti nuevamente Antonio y a continuación te voy a enumerar las principales lecciones que aprendí en Cenipalma y que así como me ayudaron a mí, estoy segura que te van a hacer de mucha utilidad para proteger tu plantación de palma de este enemigo silencioso llamado Eupalamides guyanensis. Es un insecto conocido como el barrenador gigante de la palma. Los adultos pueden medir entre 18 y 21 centímetros y llegan a vivir de 18 a 20 días y hasta los huevos son grandes, parecen un grano de arroz. Miden más o menos 6 milímetros y este estado duran de 13 a 15 días. Las larvas miden 130 milímetros y pueden vivir casi 10 meses y por último las pupas miden 85 milímetros y duran de 28 a 30 días. Ahora bien, para poder detectar más fácil al insecto en las palmas es importante que conozca sus hábitos. Durante el día los adultos se posan en las bases pesiolares por debajo de la corona de la palma, en el estípite y con menor frecuencia en las hojas de la palma. Debido a su forma y color, es muy común que el adulto se mimetice muy fácilmente con el estípite, así que debes afinar muy bien el ojo. Las hembras se posan en las bases pesiolares de las hojas jóvenes y dejan caer los huevos en la corona de la palma. Los huevos que quedan en las bases pesiolares y los racimos eclosionan aproximadamente a los 15 días. Cuando emergen las larvas, pueden permanecer casi 4 meses en las bases pesiolares o en las espigillas de los racimos. Allí se alimentan raspando el tejido y es justo en ese momento en el que tenemos una oportunidad de oro para realizar una de las estrategias de manejo que te contaré en un momento y que ayudan a evitar daños irreversibles en tus palmas. Posteriormente, las larvas barrenan los racimos, las bases pesiolares, las inflorescencias en formación y no lo vas a creer, hasta la estípite. Las larvas se empupan en las bases pesiolares, donde permanecen por 30 días. Por eso, es muy importante que detectes el barrenador gigante de la palma de aceite y empieces a trabajar inmediatamente para evitar el aumento de sus poblaciones. Entonces, te recomiendo aplicar al pie de la letra las siguientes estrategias de manejo. Realizar una correcta poda semestral y acortar los ciclos de cosecha, máximo cada 10 días. Debes integrar diferentes prácticas de manejo, como la siembra de plantas nectaríferas, la captura permanente de adultos con jama y la liberación del parasitoide de huevos o incirtus, que pueden producir en la plantación y que aquí nos ha ayudado a reducir significativamente la población de upalamides bullianensis. Luego, aplicar en la zona de la corona el hematodo entomopatógeno esteinernema carpocapsil, disponible en el mercado o producido en la plantación. Este te va a ayudar a controlar las larvas y las pupas. Finalmente, recuerda que este trabajo es muy importante, por lo que debes capacitar al personal de manera adecuada y efectiva en prácticas de manejo. Además, consulta con la unidad de asistencia técnica de tu núcleo palmero. Para estas capacitaciones y ampliar esta información, te recomiendo el siguiente material sobre esta plaga, descárgalo ya mismo utilizando el código QR.